¡Mierda, mierda, mierda! Estoy jugando, estoy jugando, boludo No hablen de otra cosa Ahí está, dos picks para el equipo de Malvinas Dos picks, viene José Lo, viene Chiro Es que Malvinas se equivocan, ellos juegan otro, nada Pero viejo, Malvinas viene de clasificar a través de todos los equipos O sea, es lo mejor que hay en la región Viene por el clasificatorio, no vino invitado directo En cambio, Infamous repite de lo que ya han hecho Han vuelto invitados, íntimos El equipo de Imperio también Imperio y Malvinas vienen de clasificación Infamous viene ya invitado por la inercia S11 viene invitado por la inercia Íntimos también Warriors también viene invitado por la inercia En cambio, Malvinas y Imperio vienen del clasificatorio O sea, que son lo mejor que hay en el momento No puedes decir que juegan otro juego Es lo mejor que teníamos Les alcanzó su gran nivel que tienen Como equipo Se conocen todo Están probando algo que me gusta Aparece la Flooring Ha sido, lo vimos ya con Steve Flooring No hacía mucho El otro equipo sale con Novaria Una buena Novaria no hemos visto hasta ahora Pero en manos de Meteoro En manos de Meteoro Que está ahí entre los mejores magos del juego De esta temporada en Latinoamérica En manos de Meteoro Una Novaria creo que va a ser bonito de ver Creo que va a ser bonito de ver una Novaria La verdad es que no hay tantos equipos en esta región Pero es que todos son amateurs Y el equipo de Imperio salió siendo de amigos No es que vienen de una liga profesional Y se metieron aquí No Todavía tenemos un nivel de amateurismo en nuestros equipos Son muy pocas las estructuras ya profesionales Imperio los cobijó después de que ya vino Y luego les dio la casa nomás Y lo mismo pasa con todos Malvinas hizo lo mismo esta temporada El roster ya estaba armado Ya tenían el cupo Y Malvinas los cobija Pasó lo mismo en su época Malvinas cobijando al equipo de New Fighters Que son los chicos de Intimos ahora Entonces Infamous lo mismo Ellos clasificaron y vino Infamous y los cobijó No tenemos una estructura profesional todavía Creo que el Intimos eSports Es el que más profesionalismo tiene En el sentido de que ya tenía toda su estructura Tiene coach, analista Tiene jugadores O sea, viene manteniendo un trabajo en el tiempo Los demás todavía manejan un nivel de amateurismo Ese once lo propio, ¿no? Meter a tu hermano Yo creo que son amigos Y no sé si tienen coach o no Lo desconozco No aparece el coach en ningún momento Bueno, no hemos visto ni una entrevista tampoco de ellos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando La mayoría de nuestros equipos son amateurs todavía Los reales también, mira Son grandes jugadores Pero el S11 del año pasado Y fue al Mundial con Chan haciendo los drafts No tenían coach Entonces eso habla del nivel de amateurismo que tenemos todavía Cuando tenemos que salir de ese nivel de amateurismo Para soñar en ganarle a Onyx A Blacklist A Echo A los grandes equipos del mundo Y mira que ahora se anda diciendo que vienen los chinos Entonces Estamos Atrás de todas esas ligas Lo sabemos Pero es con trabajo ¿Cómo es con trabajo? Es que ahí Ahí es donde pasa factura un poco lo que hace Montu, ¿no? Tienes que tener los mejores talentos que atraigan a la gente Por eso me parece una involución esta temporada Que ya no es en un set televisivo Con Hoss Estaba Rosinigami Y estaba nuestra amiga Sogwa Y era un set televisivo Ahora pasamos a unas telitas blancas Y entonces eso un poco merma en la gente ¿Me entiendes? Tenemos que atraer a la gente Porque si atraes a la gente Atraes patrocinio Si atraes patrocinadores Todo mejora Todo mejora Si todo es con plata Todo es con dinero Ahorita Tenemos ligas Amateur De un gran nivel De jugadores Por supuesto El nivel está Pero el otro es una apuesta Es un sueño, ¿no? No tenemos las facilidades que tienen los asiáticos Housegamer Viven juntos Juegan juntos Viven de esto Les pagan sueldos Pero ¿Cómo se consigue todo eso con patrocinio? Si no hacemos productos de calidad Para todos ¿Cómo conseguimos patrocinadores que Solvente Que nuestros jugadores Que Darken Que Marquinhos puedan vivir de jugar Mobile Legends Es con patrocinadores Es con números Pero veamos Estamos en un camino Estamos en un camino evolutivo Apresurado ¿Ha mejorado? Ha mejorado muchísimo Soñemos 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 en grande Diría ahí Por eso lo de Bitiquet Es destacable Tercero del mundo Siendo un equipo amateur Por eso es Son cosas que te pasan una vez en la vida Imagínate ese equipo En una liga profesional Llegando a un mundial Te sale campeón del mundo O sea A ese nivel De jugadores Tenemos en América Ahí están Los tres votan por Infamous Hoy Se anuló todas las mufas ¿No? Hoy se anularon todas las mufas Las dos partidas Se anularon las mufas Veamos si ahora Votan por Infamous Los tres Ya las mufas Se han anulado Desde ayer Warriors anuló mufas Warriors anuló mufas Muchachos Ahí está El equipo De Infamous Versus El equipo De Malvinas Muchachos Si Malvinas Pierde La liga La parte baja Se va a quedar Más apretada Más apretada La liga Se va a quedar Más apretada Hermano El look Está Parece que le pone Bueno ¿No? Pero veamos Vamos a lo que le importa Viene Malvinas Se viene del equipo De Infamous Malvinas Que viene de una derrota El fin de semana Pasado Que no se lo No han debido poder dormir Hermano No entiendo Cómo perdieron Las dos partidas Ni ellos deben creer Cómo perdieron Las dos partidas Las dos La habían ganado ya La primera Un poco menos clara Pero la segunda Ya lo tenían ahí Marquinhos Una ulti Pum pum Y los mandó a dormir 0-0 Ahí está Esos tipos de jugadores Son los diferentes Los que carrean Este tipo de partidas En el S11 El año pasado Era Chan Era Chan Ese jugador Diferente Sigue siendo Un jugador buenísimo En los reales Viene Chinito Cuidado con Marro Retrocede Fire Ahí está Meteoro Viene Fear Cabellito para el chino No pasa nada con Marro Viene Hayabusa En manos de Nims El reemplazo de Haydon Bush Que está en los reales Mete la ulti Va por Marro Cuidado Retrocede Nims Luego al salvarse Viene Urano El Frederin Que lo quiera agarrar Abajo está Uy Marro Está complicado Venía Meteoro Va Fear También Le llevó Una buena Novaria Es lo que no hemos visto Hasta ahora Y creo que Meteoro Si Si tiene ese nivel Para usar Novaria Ahí está Marro Lo tiene muy complicado Lo mandó Desde lejos La apuntó Venía Fear Hayabusa Va Joselo Ahí con ese Alfa En manos de Joselo Nos cambia también La forma de juego Evoluciona también El equipo de Malvinas Sale duro Sale con un Brody Brody va a ser protagonista De esta historia Es como la primera alineación De Imperio Más o menos Donde el protagonista Va a ser Brody Retrocede Vallo Cuidado con Joselo La agarran Buen early del alfa Viene Arctic Sacaron a una flor Y viene Arctic Que está aguantando con Surano Lo aguantó todo a Joselo Lo jala a Fir A Joselo Se muere Joselo Viene Bayo Se muere ¿Por qué? Porque Florin Porque Florin Está limpiando la línea Tratando de ganar ulti Cuando Cuando Es un support Que tiene mucho CC Con la segunda Ahí Con primera Va regenerando La ulti Tendría que ser consecuencia ¿No? No puedes estar peleando Una tortuga entre dos Y tu support Tratando recién De ganar nivel 4 Si ya están peleando La tortuga Pues vamos y nos metemos ¿No? Creo yo amigos Creo yo que está equivocando El equipo de Malvinas En algunos ratos Si ya están peleando La tortuga No puedes estar tratando De ganar nivel 4 ¿No? El nivel 4 de Florin Mete ulti Y le regenera Ya Pero La segunda Estunea La primera Va regenerando Con el rebote Si ya están peleando Tortuga Se tiran dos Contra cuatro Y termina perdiendo El equipo de Malvinas 1-0 Primer objetivo Para el equipo Infamous Viene Zip Ahí está Nia Viene el chino Cuidado Se van a juntar Son cuatro Viene Novaria Que molesta mucho Novaria Los pillaron al chino Retocede Nia Quiere sacar la ulti Nia Se muere el chino Revienta el chino La ulti parte Nia No lo logra matar Así Sale de ahí De abajo Está Urano Ahí está Arctic El amigo El caro de guagua El leche Le hemos bautizado Con cariño Viene José Listo Val Mete la ulti Cuidado con Nims Retocede Viene Nims José Se termina muriendo José Lo domina El equipo Infamous No hay sorpresa Teniendo el equipo Como para dominar El early Con el alfa Frederin XP Floring Alpha La está pasando mal Juega bien Meteoro Con su Novaria Protagonista En las tres kills Dos asistencias Una kill Para Meteoro 3 a 0 Puede ser La primera Novaria Que veamos De buena forma En esta temporada Ahí está Meteorito No hemos visto La liga norte Muchachos Hablamos solo De la liga sur 10 a 12 Dos casas arriba El equipo De Infamous Hablando de la liga norte Tuvimos a Tamalito El fin de semana El viernes Viene Bayo Cuidado Lo agarran a Artic Quedó trancado Artic ¿Dónde? ¿Dónde quedó Artic? Logra salir de eso Viene Bayo Viene José Lo va al Chiro Cuidado con Bayo A ver si aguanta El equipo de Malvinas Es un equipo de aguante Para que Brody Empiece a pegar luego Pero vamos a ver si aguanta Viene Artic Los solitos Los está parando A todos Artic aguanta todo Viene Fid Logra salir con su ulti Nip Tortuga Segunda Tortuga Para el equipo de Infamous Segunda Cuatro minutos Tres casas arriba Dos casas arriba El equipo de Infamous Cuatro minutos Cincuenta Viene por ahí Marron Va Meteoro Cuidado con Fear Está el Brody Que va a ir por la Vitrix Va Meteorito Abajo Turano Viene Frederick Lo terminan Reventando a Urano Creo que A ver Si esta cuarta semana Nia Retocede Viene Meteoro La batalla La batalla que tenemos Que tenemos que ver Es ese once Warriors Lo termina Matando a Nia Viene la ulti Y abusa Bajo celo Complicado Sale Nia También sale Nips Dominado Muy buen manejo De la Floring Cuatro kills Tres asistencias Una kill Ahí está Zip En cien por ciento Participación En las kills Cinco minutos Treinta Ahí está Cuidado Que pasó Que pasó Meteoro Mete el Pepazo Lo agarró Agresivo Meteoro Lo pokeo Se metió A tanquear torre Epa Apareció el baño Lo trató de agarrar Meteoro Sale Meteoro Retocede Dominio total Del equipo De Infamous Infamous Que la única partida Después de De que ya agarró ritmo Fue la de Changi Que se equivocó En el pick El pick Se equivocó Y la terminó Perdiendo Esa partida Infamous Pero Infamous Juega muy bien Al Mobile Legends Berenice Mete la ulti Cuidado con Bajo Lo puede matar Retocede Bajo Complicado Los equipos argentinos Que desde la primera temporada Son protagonistas Lo mata Arctic Bajo está con nada De vida Viene Bailo Termina matando Sticker de eco Muestra Se muere José Elo Chino se muere 8 kills No aguanta Muy superior El equipo de Infamous Pepazo 7 minutos de juego 8-1 6 Casa arriba El equipo De Infamous Se puede quedar Se puede quedar El equipo de Malvinas Quedan 6 puntos En juego Se va dilucidando Un poco la tabla Imperio líder Con 8 Nadie lo alcanza Nadie lo puede alcanzar Todavía Viene Meteoro Cuidado con Arctic Retocede Zip Ateneas para Fir Va Meteoro Viene Bajo Ahí está Viene Meteoro Cuidado con Zip Bajo Limpiando Retrocede Bajo No pasa nada Ahí baja Hayabusa Le mete a Nia La ultima Chino Se puede morir No Termina muriendo Lo agarra Con Zip Lo termina matando A Nims Lo revientan A Nims Viene el Arctic Para limpiar Va el Uranito Viene Nia Cuidado con José Va el Brody Retrocede Bajo Cuidado con Fir Urano Que está abajo Va con el Alpha Viene Meteoro Mete la segunda No pasa nada Viene Limpiando Lina Nomás Meteoro Pepazo de parte Del Javier 8-2 20-26 6 casa arriba Viene Bajo Ahí está el Blue Mete la ultima Varia Sigue Bajo Peleando Peleando al Lina Viene Fir 8 minutos 8-2 21-26 5 casa arriba 6 casa arriba El equipo De Infamous Ahí está Urano Metiendo presión Cuidado con Meteoro Viene Bajo Está Arctic Meteoro Lo agarra Apareció Malvina No vino Viene Arctic Cuidado con Fir Lo jalan abajo Va a reventar Lo regenera Flory La ultima parte de Zip Mete presión Zipsillo Viene José Lo van a matar Viene José Lo va a Zip Lo puede matar a José Lo termina matando a José Se muere José Lo el chileno No sé por qué está con bandera de Chile Ven metiendo por ahí Jaiabusa la línea media Va Meteoro Carillito de Meteoro Metiendo presión Meteoro Viene Arctic Va a romper la línea media Viene Meteoro Cuidado con Arctic Viene Fir Zip Arriba Jaiabusa 10 segundos para el Lord Dominio del equipo De Infamous Hermano Sometido totalmente El equipo de Malvinas No hay esperanza De nada No hay luz De esperanza Ha venido a tratar De defender Ven Infamous Va Nims Reto C Ahí está limpiando Lord Para el equipo De Malvinas La pasada temporada Los equipos Eran duros Casi todos ¿No? Excepción de Contra Y de 17 Siempre hay dos Equipos Muy Muy mal ¿No? Lamentablemente Esta temporada Esos dos equipos Son Warriors Y Malvinas Era ese 11 También Pero hoy día Ha mostrado Que puede competir De alguna forma Se equivocó Con el support Y todo eso Pero jugó con el líder ¿No? Pero puede competir Está La tabla baja Va a estar Una pelea Más fuerte Que la tabla superior La tabla superior Como que está clarita Infamous Puede ser el segundo Con el equipo De Imperio Primero O algo así O primero y segundo Intimus Preocupa un poco Pero puede De que va a estar En playoffs No tenemos dudas ¿No? Viene Zips Cuidado con Hayabusa Viene Fir Pero la tabla de abajo Entre Warriors Malvinas Y el S11 Va a estar Más sanguinario Que la tabla superior Viene Zip Cuidado con Arctic Retrocede Viene Zip Limpiando por ahí Quiere superar Retrocede el Arctic El Lord que va avanzando Viene por arriba El Lord Varita brillante Para Meteoro El Lord que va avanzando Viene Meteoro Cuidado con Zip Lo quiere agarrar Meteoro Lo está tuneando Viene Javerito Lo trata de agarrar No tienen daño Porque tiene 10.000 de oro Arriba en 10 minutos Un K por minuto Cosa que no se veía Desde los parches anteriores Viene Hayabusa Lo trata de agarrar Retrocede Viene Bayo Le saca un K por minuto Viene Zip Retrocede Javier los agarra Los estunea Nada más No tiene daño todavía Sí que sigue presionando Ya tiene garritas de A Zip Mete la ulti ahí Para pokearlo Rompe el ulti Inhibidor Se va a morir Bayo Los agarró Fir Los agarró Fir Barbadeó para matarlo Ahí al mago No pudo Viene Nia Retrocede Mete presión Se muere Calla Pero son 4 contra 3 Lo van a presionar Viene Arctic Aguantando Lo tiene Contra las cuerdas El equipo de Malvinas 28 40 12 mil De oro Dominadísimo El equipo de Malvinas Pero no lo gana El equipo de Infamous No lo gana No lo gana Imperio ganó En 10 30 Ayer Los reales ganaron En menos de 12 minutos Aquí no pudo ganar El equipo de Imperio De Infamous Perdón Los dos peruanos Pero con roster Argentino ¿No? Hay dos equipos Peruanos Con roster Argentino Que son Infamous E Imperio Ven en Ips Nos está mostrando ahí Farmeando así Para abajo El cuadrito chico Es lo que está pasando ahora Todo tranquilo Hasta el siguiente Lord Va a tratar de asegurar La partida El equipo de Infamous Muy larguísima La repetición Viejo Mirá Ya va a salir otro Lord Y la repetición seguía 10 segundos Para que salga El segundo Lord Primero para Infamous Lo logró La primera victoria 11-3 43-31 12 Casa arriba Va por el Lord El equipo de Infamous Cuidado con Arctic Es que ya lo ha sometido Era un equipo de aguante Por ejemplo El Imperio Sacó esta alineación Y aguantó A la remetida Del equipo De Ese 11 Lo aguantó No lo dejó Superarse en oro Y listo Y también Responsabilidad plena De Marquinhos Y que con 4 Pares a todo El equipo Viene Meteoro Ahí está Meteoro Va con la segunda Cuidado cariñito Retocede Viene Meteoro Viene el Lord Avanzando por la línea media Viene Fear Ahí está Arctic Va Infamous El Lord va avanzando Cuidado con Meteoro Cariñito para Chino Mete la primera Ahí está avanzando El Lord Viene Arctic Cuidado con Fear Viene Zip Está Meteoro Viene Bayo Ahí está Nims Cuidado Mete la ulti Viene Bayo Ahí está Arctic Va La ulti Va Cuidado Va por Bayo Retocede Viene José Lo termina matando A José Lo viene Bayo Se puede morir Nexo 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 Y victoria del equipo De Infamous Le sigue dando al Nexo No le da al Nexo Zip hermano Zip se termina muriendo No le quiere dar al Nexo Quería hacerse un Meniac o algo Victoria del equipo De Infamous Pero Es que no se puede Ni relatar esto Hermano No se puede ni relatar Es un equipo jugando Y otro retrocediendo Todo el tiempo Es un equipo Que No juega Es un equipo Que no juega Es un equipo Que no juega Malvinas Es un equipo Que no juega Y lamentablemente No se Como Como se mareó Tanto Malvinas Para llegar así O sea Porque Pasaron un clasificatorio Se metieron Vía difícil Pero no entiendo Por qué Por qué Le está yendo tan mal No juega Retrocede 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 Lo somete Infamous Agarra solidez Se nerfea Infamous Cuando Meteoro Lo pierde también Es protagonista Total Meteoro Con sus magos La fisonomía Del equipo De Infamous Depende De Meteoro Pokea Mucho Meteoro Muchísimo Pokea A los rivales Meteoro Con un Magos Ahí está Con 11 kills Suficiente 9 asistencias 10 asistencias Una kill Para Meteoro De 12 Quizás Meteoro Es el MVP O Zip Pero se terminó Muriendo Zip Ahí No se O Meteoro O Zip Es el MVP Pero Meteoro No murió Kadea Perfecto 11 asistencias De 12 Un cambio De Rommel Nada Que cambio De Rommel No juega O sea Está muy pasado ¿Qué va a hacer El Rommel? Lo mandaste De Floring No se puede hacer Mucho de Floring De hecho Te digo Que el Chinito Es el que mejor Está jugando Ahora lo mandaste De Floring No le puedes Exigir demasiado Cobras Ellos eran Los Monsters Ah no me digas En serio Me acabo de enterar No Me acabo de enterar Que eran los Monsters En el clasificatorio Los Real Star Abusaron Los mandaron Como tercer clasificado Después de Imperio Ah es que eso No lo sé No lo vimos Nadie lo vio ¿No? O sea Eso era Sin transmisión Fui al Burger A perdir unas Malvinas Y me dieron Una cajita No mames viejo Necesitan un cambio De todo No hay química Pero como no va a haber química Si están años jugando juntos No pasa por ahí Se han mareado Se han mareado Con el nuevo parche Siguen jugando Igual que la primera temporada Quieren jugar lento Quieren jugar muy lento Y el juego A veces Si puedes defender Pero al nivel Que lo hizo Imperio Imperio defiende Salió la primera partida A defender Pero tenías a Marquinhos Controlando dos líneas Y con cuatro Lo aguantabas No aguantan Ni con una alfa Ni con una alfa Tenían alfa Freden Y una Flory La primera tortuga Era de ellos Lo tenías al chino Limpiando la liga media Y los otros dos Solitos Peleando tortuga Contra cuatro Desordenado Sin orden No aprovecharon El early de alfa Meteoro MVP Es que depende mucho El equipo de Infamous De Meteoro Y no es necesario Cambiar tu fisonomía No es necesario Tratar de cambiar Tu juego Si juegas bien De esta forma No es necesario No es necesario Que cambies Tu filosofía De juego Si lo haces bien Mira a Blacklist Dos años En el máximo nivel Con esa alineación Fue campeón Y subcampeón Del mundo La siguiente temporada O sea No es necesario Cambiar la filosofía Completa De juego Si Meteoro Es parte fundamental Pues no lo mandes De Chang Y pierdan La partida O sea Dependes De Meteoro Que buena Novaria Pokea muchísimo Meteoro Lo que tiene Meteoro Es el control Del mapa Y el Pokea mucho A los rivales Y cuando su equipo Está sometido Logra Empujarlo A los rivales Y que su equipo Pueda retroceder Me encanta Cómo juega Meteoro Me encanta Es un Es un mago Que a mí me gusta Es otro estilo De juego Muy diferente A Chang Diferente a Arle Arle y Chang Son jugadores Más agresivos Más de focus El 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 mago De Meteoro Es de equipo Es Para hacer jugar Le da vida Le da Le da la sinfonía A su equipo De Infamous Paga El Meteoro Se parece a jugadores Del país de la India Meteoro Es como Marquinhos Carreadores Meteoro Fue la revelación De la temporada pasada Es que Son jugadores Distintos Pero es otro tipo De juego No es que es Mejor a Chang Mejor a Arle Chang es un jugador Más agresivo Con mucha dinámica Mucho talento Focus Mortal Lo mismo Arle Cuando focus Sabe a quién focus Sabe cómo entrarle Ayer jugó mal Ya Pero sabemos Que son ese tipo De jugadores Meteoro Le da La armonía A todo el equipo Si lo mandas De Chang Matas tu equipo Es lo mismo Que Dream Max Ice Depende de las iniciaciones Del Baguín No le encuentra la vuelta No lo pueden mandar De support Mandan de Ágela Y pon dos cadáveres Volando Mago expuesto Y quedó todo al aire Esas son las debilidades O quizás no son debilidades Son fortalezas De los equipos Que así juegan bien Y no hay necesidad De cambiarlo No hay necesidad De cambiarlo Todo Enviato Me cuesta mucho Jugar con Fred Siento que no llegan Nunca a los daños Pasen consejos Dice ¿Por qué Cualquier mensaje Ponen? ¿Cualquier mensaje Meten ahí? Los reales De los jugadores Dependen Los reales ¿De qué jugadores Dependen? Es que los reales Es lo diferente Que tiene Cualquiera te puede Cambiar la partida Si bien no han encontrado Todavía el ritmo De juego En los reales Cualquiera te puede Cambiar el rumbo De la partida O puede aparecer Adrian O puede aparecer El Chan O el Hydon Bush ¿No? O el Mike Se robó dos lords Cualquiera te cambia El rumbo De la partida Es un equipo De estrellas Literalmente O sea Ahí cualquier jugador Individualmente Te puede cambiar El rumbo De la partida Y eso es lo diferente De los reales Y Erwin también Una buena iniciación De Erwin Pero del tanque Puedes iniciar bien Y todo Pero dependes Del equipo Siempre ¿No? Un tanque Mucho no te va Cambiar el paradigma Claro una buena ult Te agarró a todos Y te cambia el paradigma Pero tiene eso Los reales Tiene puro Puro jugadorazos La verdad es que Todavía no encontró El ritmo Ayer ganó Antes del minuto 12 En las dos partidas A Warriors Bien Hay que ganar Lo ganó Fantasy Gaming Perú Clasifica Versus Como casi Clasifica En vez de Monsters 2 a 1 quedaron A eso no lo sabía Y Fantasy Creo que era Roster Argentino Malvinas Malvinas Ganó Enfamous Estoy pagando Enfamous Perfecto Siguiente partida 10 minutitos Malvinas Versus Enfamous Muchachos Fantasy estaba haciendo Scream con Malvinas Seguro habrán Halles Dice Pero para estas Dos últimas No Screams No creo Si Ya deberían haber hecho Faltan Dos semanas No se si pueden hacer Cambios todavía Ahorita Quedan 6 puntos Malvinas Tiene que cambiar Algo Si Si lo hace Yo lo aplaudo Yo lo aplaudo Amigos Si hacen cambios Ahorita Yo lo aplaudo Lo de ese 11 Hay que aplaudirlo Es una jugada Improvisarlo Al hermano De Jotú Mandarlo de Romer Que dicen que no No lo sabemos Escuchamos lo que cuentan Vamos a invitarlos En algún momento Pero ahorita Invitar a un jugador Que está en tabla baja Es pues Exponerlo No ve Si yo invito A un jugador Que está en tabla baja Se expone O sea Es exponerlo Yo no quiero eso Jugadores ya Que están ahí A punto de clasificar Es distinto No Tiene que ir Frost como Rom Y Chino experiencia No lo sé Acaso el Lukey Se sienta en una caja Y al surre No ¿Quién crees que gane? Nosotros hemos dicho Todo en Famous La verdad El día de hoy No lo hemos pelado Porque dijimos Don Ser Imperio Don Ser In Famous Que los rivales No 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 sorprende Ahorita Viene In Famous Viene Malvinas A ver Tenemos a Caja Tenemos a Valentina Viene Nims Con el segundo Cuadrada Así está la gente Así está la gente Así está la gente Re tonta Está la gente Tenemos a Cadita Caja Valentina Y Joy El mensajito De arriba Dice Que fechas Inician Las inscripciones Todo El de arriba Es increíble El nivel Estúpida Que está la gente La generación Bien tontita Bien tontita Días difíciles Se vienen para Latinoamérica Cobra Pregunta El doctor Donde está jugando En reales No perdón En íntimos Poco de Brutismo Si Si Estamos En una generación Bastante difícil Muchachos Hay que ver Barbie Hay que ver Barbie Link Cadita Y Caja Va Urano Tenemos Dos picks Para el equipo De Malvinas Voy a ver Barbie Voy a ver Solo para emitir Mi opinión Nada más Porque No la he visto Y no sé De qué trata Es súper Me imagino Me imagino De lo que trata Me imagino Buenas Cobra Acabo de llegar Yo me imagino De lo que trata eso Bienvenido amigos Si claro Para opinar Dice Bueno Y Dua Lipa También Ya No lo voy a mentir Dua Lipa También Hay que ver No Cobra No la hagas Dice Lo veré Por ver Barbie Yo veré a Barbie Dice Ni publicidad Le hacen Entonces ya verás Si pero no en el cine Pues nada Va a esperar que salga Ahí está Arlott Me gusta el Arlott Buen pick Fuerte Y ve Va a tratar de defender El equipo de Malvinas Tiene que hacer cambio Malvinas Porque hasta ellos mismos Deben estar con una frustración Les falta como despertar Porque ellos eran buenos Y son buenos Y son buenos Pero no es más que Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Urano Helcurt Y Novaria Otra vez Infamous con Novaria Me gustó La Novaria De Meteoro Meteoro Con estos magos Yo siempre voy a tener fe O sea De que va a haber partida Si veo otro Pick en Meteoro Ya vuelo el dolor Semana 5 Recién cambios Dice No pero si ya hicieron cambios Hijo Ya hicieron cambios Todos los equipos Cobra Que apueste todo Dice Es que Infamous juega bien Y ahora salió con Helcurt Sale con Novaria Tiene esa urana 1-1 Arlott Y ve para el equipo De Malvinas Que chucha Porque me están saliendo Mensajes de Whatsapp Arribita hermano Le pusieron Arribita Quieren que les muestre Sin que A ver que tengo Tengo No tengo mensajes Prohibidos hermanos Tengo mensajes Prohibidos No 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 puedo No puedo mostrarles Les iba a mostrar Arribita Está el mensaje Es increíble Quería mostrarles Pero se ve Se ve todo mi historia No puedo No puedo No puedo Gracias por darme tu dinero Cuando vea la película Necesito su opinión Milord Porque las últimas películas Creo que tienen Mucho que ver Con el nuevo Adoctrinamiento A los niños Milord Si Gracias por eso 100 beats ángel Si Si Yo me imagino Por eso Me imagino De que trata Me imagino Que el Ken Es un accesorio Algo así Me imagino De que trata Porque lo Lo pintan Como tontín En el trailer Que hemos visto Me imagino De que trata Voy a verla Voy a verla Ahí está Baxia Tenemos a Lesley Y Cloud Baneados Que extraños Baneos De Malvinas O sea Sabemos que Zip es protagonista Quedan tiradores Nomás Para que elija Quedaba Línea de Romer Y oro Le banearon Le banearon Lesley Le banearon Cloud Para Wanwan Brody Sacará No sé Cualquier cosa Que saque Igual domina Zip Es mejor Que Nia Este Zip Juega bien Tiene un buen equipo El equipo Enfemo Es sólido Debe tener La espinita Esa partida Contra Intimos Pero es un equipo Sólido Me gusta Como juega Arctic Tiene sus momentos Este Nims No No le bajó El nivel De perder A Hayden Bush No le bajó El nivel El Erlequín Está jugando Con Cás En clasificadores XD En la transmisión Están jugando Es que están Ya viven juntos Ya viven juntos Ojalá no pierda No lo he visto Ya viven juntos Y después Tienen que relatar Como puedes Cás amigo No sabote Pues la liga Sur PSOE Llevando Arlequín La que modificó A Hanabi Invertió en Barro Y cuenta La leyenda Creí que era Su hermanito Es héroe Creí que era Su hermanito Como Es héroe Creí que era Su hermanito No entiendo De que estás Hablando Hijito Erle No 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 se han ido A vivir juntos No habían visto La noticia Van a hacer ejercicio Van a hacer un Como un Un blog De De cambio físico Se van a volver Mamadísimos Los dos Dijeron Se van a filmar Eso dijo No Se fueron a vivir juntos A una casa Dos hombres Solteros Jóvenes Complicado Vamos ¿Qué pasa? Tenemos a Beatrix Diggy No varia Ahí está Vamos a la partida Muchachos Que comience la fiesta A lo que vinimos La El último Encuentro Después de esto Después de esto Después de esto Muchachos Después de esta partida Viene un Podcast Un charlando En español Alteño Lo que ya habíamos Anunciado Después de esto De esta partida Vamos a hacer Un charlando En español Alteño Con un jugador Profesional ¿Ok? Después de esta partida Se viene un charlando Así que Atentos Atentos Cuidado No se vayan A mover Porque vamos a tener Charlando En español Alteño Quizás juegue No se No se si jugaré Hoy día No se O jugamos Puedo Puedo hacer Una de jugar Pierdo Y me voy Algo como Como lo hemos hecho Arranca El encuentro Ahí está Se viene el equipo De Malvinas Gamings Versus El equipo Bienvenido A De Infamous Que está A un nivel Superior La verdad Muy bien Nivel superior A su rival Ahí lo vemos Al chinito Tratando de pokear Con la hilda Trata de monetar La hilda Recuerden que es un héroe Con 5 minutos De gloria Tiene que hacer Lo posible En 5 minutos De gloria Ahí está el chinito No pasa nada Va el chinito Tiene que Tiene que presionar Viene Nims Es para eso La hilda es para eso La hilda es para presionar Los primeros minutos De juego Primeros 5 minutos De juego Es lo que tiene que Soportar Hilda Si puede hacerlo Y si no Estamos listos Amigos Esto ya fue Ahí está José Listo Viene Phil Cuidado con el chino Se está metiendo Viene José Lo mete presión Ahí está con su martis Retosé Viene Meteoro Salió a jugar El equipo de Malvinas Se pone Se puso agresivo Lo que le pedíamos Agresividad Se roban el blue Son agresivos Saca algo Que tiene adentro Viene José Lo se está metiendo Retosé con la segunda Lo van a matar Arti que no lo suelta Lo van a matar Para José Lo se termina Voliendo José Lo apareció Arti desde el lado Inferior Y lo termina Matando a José Lo Nada que hacer Para el hombre Se puso agresivo El equipo de Malvinas Pero no le salió bien La verdad Viene Arti Marro que retrocede Viene Vacho 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 Se mueve el Arlo Lo termina matando Vacho Con ese Arlo Está agresivo El equipo de Malvinas Prefiero verlo así Prefiero que pierda Pero jugando Que se vaya Pero jugando Peleando Que se vaya De pie Viene Arti Y Vacho Retroceden los muchachos Ahí está Nims Va el Chino Se puede morir Ya se murió Ya se murió Le van a poner el hilo Se muere Chinito Revienta el Chino 2 a 1 2 kills Para el equipo de Infamous 2 kills Para el equipo de Infamous 2 minutos de juego Sigue Nims Mete la ulti Va por el Martis Va José Va por la Tortuga Está peleando Vacho José Con todo Pelea Se muere Arti Se termina muriendo Arti Que está sin vida Aquí Vacho se llevó a Nims Está agresivo El equipo de Malvinas Saca corazón Hermano Empieza a jugar Viejo Le pone coraje Le pone espíritu Lo que le pedíamos A Malvinas Salió con ganas Salió a jugar No importa Irse Pero irse jugando Hermano 5-2 Sale con todo Malvinas Agresivo A inicio de Malvinas Le está pasando factura Al equipo de Infamous Por ahora en el early Pero ya Que se vayan Porque se vayan jugando Hermano Muy bien A defender 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 Un que arriba Viene Chino 5 kills Para el equipo de Malvinas Súper agresivo Salió 3 minutos de juego Ganó el primer objetivo Cosa que no lo hace Todo el torneo Viene Meteoro Exceptuando contra ese 11 Que ese 11 Todavía alineaba Con Weser Y compañía Ahora está distinto El ese 11 también Viene Nims Cuidado que está limpiando Viene el Chino Va Nims Entonces el Chino Lo sigue buscando 3 minutos de juego Lo puede matar Lo puede matar Lo puede matar Lo puede matar Faltó la ulti La ulti Chinito Se salva Nims Sigue peleando el Chino Le faltó poquito Son 5 minutos de gloria Que te da esto 5 minutos de gloria De la Hilda En el Early Vienen por Artic Va Joselo Se mete Va agresivo Viene Joselo Joselo que va por el Red Se quiere llevar el Red Mete la segunda Joselito Sigue arriba Juan Juan Mete presión Malvinas Se roba el Red Lo presionan al Hercut Viene el Artic Va Bayo Van por Artic Reto se dejo Joselito Meteoro Tratando de pokea Ya murió hasta Meteoro En la partida Todavía Sip no ha muerto Pero vamos a ver Que sucede Agresiva Alineación Buen Early Del equipo De Malvinas Gaming Veamos Si puede Salir a flote ¿No? Viene Nims Cuidado con el Chinito Ahí está Nims Retocediendo Así FIFIR Que va con FIFIR Viene Meteorito Después de esto Vamos a estar Con el Charlando En Español Alteño Número 31 Ya 31 Podcast Ya De algo Que inició Ahí Con el piloto De DAF El Lucifer Y Hitomi ¿No? Luego vino Ya Erle Cals Fletcher Hasta Blackjack Vino al canal Jugadores Profesionales Coach Gerentes Estuvo Charlie De Malvinas Estuvo Blue Belmore Del equipo De íntimos Estuvo Coach Subasa El mismo Viejo Estuvo aquí Que ahora me odia Después tuvieron Jugadores Profesionales Ziggi Tamalito Lo tuvimos el viernes Y hoy vamos a tener Un jugador profesional más Que está actualmente Compitiendo en la Liga Sur Viene Artic Mete la ulti Jalco Tortuguita para Jalco Viene Nink Se le acabaron los 5 minutos Viene Bayo Mete la ulti La Ibe Va Mayro Va por el Chino Ese Mayro Cuida bien también Viene Chino Va puede meter la ulti No te puedo creer El Artic lo que aguanta Lo termina matando la Ibe Venía el Chino Buen daño Se acabaron los 5 minutos De la Hilda Pero la guagua Rope Torre abajo Y cuidado Que Malvinas salió a jugar Lo que le pedíamos Parece que ya sintió Sintió el coraje Sintió la rabia Sale a jugar Mobile Legends Muchachos Arashi estuvo también En el canal Arashi Mova Estuvo en el canal También Tuvieron grandes creadores Viene Nia Retosea Malvinas Cuidado 6 a 2 5 a 40 Va por arriba Arlott Cuidado con la Ibe Viene Fir Va Mete uno El Chino Estuvieron los amigos De México También Braille Ocelote Hemos hecho bastante Y los nuevos talentos Ahora esos nuevos talentos Ya hasta aparecen En la Liga Norte Viene José Bien Vamos Vamos bien Hemos hecho cositas Como si me estuviera despidiendo Del Mobile Legends Nunca se sabe Amigos Viene Chino Cuidado Va por el Zip Retosea el Chino Le mete la ulti Va la ulti De Novaria Cuidado con el Chino Viene Zip Va Myron Cuidado con Nia Viene Meteoro Ahí está Zip Va Chino Mete la ulti Cuidado con Chino Viene Myron Le mete la ulti Zip Mete la ulti El Digi Viene Kalkun José Lo que no entra con todo Viene Nims Empieza a jugar Y ahora hay que pararlo En Famous Porque se viene con todo Mete presión 6 a 2 Domina por 2 Aprovechó bien el early Cosa que no había hecho nunca Y ahora se viene el equipo de Malvinas Agresivo Viene el Chino Mete presión el equipo de Malvinas Se acordó de jugar Se acordó de su época de Tryhards Se acordó de como jugaban El 2020 parece Viene Nims Se acordó que ellos eran los que dominaban Se estará acordando esos momentos Que ellos eran los que sometían a los rivales Viene el Chino Va por Fir Le mete el combazo Viene Fir Cuidado con Bajon Va el Marti Mete la ulti Por ahí Ahora viene José Lito Va por la Tortuga Una para cada equipo Esta es la tercera Y es la última de la partida La última de la partida Viene José Lito Cuidado va el Marti Ahí está la Tortuga 6 a 2 7 minutos Tortuguita para el equipo De Malvinas Que se acuerda Que son argentinos También algunos Hay uruguayos también Pero tienen la misma sangre La misma sangre De lucha De marros Son agresivos Hay que verlos Jugar fútbol Nomás Viene Marro Cuidado con Chino Viene Marro Me gusta esa actitud Con la que salió Malvinas Vamos, vamos a jugar Vamos a jugar La Marti es abajo 6 a 2 7 minutos 40 20 22 Dos casas arriba El equipo de Malvinas Gaming El equipo del amigo Charlie Viene Meteoro Del coach Tostado Tostado que más hace de manager O sea, el coach El draft Lo están haciendo los muchachos Manager es el nombre El título específico Viene Nia Cuidado con Chino Viene Nims Ahí está Nims Cariñito para Marro Retorce de Marro La ulti para Bayo Viene Arti Cuidado con Nia Puede sacar ulti No saca ulti Nia Empieza El Nia es el Boa Hancock Retorce de Viene Arti Cuidado que lo agarra El leches que retrocede Tranquilo Viene la Ibe Va Nia Cuidado con Chino Va Artic Abajo está Helcourt José lo limpiando la línea Viene Nia Le mete presión Cuidado con Nia Quiere sacar ulti Retorce de Viene Nia Cuidado con Artic Va José Lito Ahí está el Urano Arlott 6 a 2 8 minutos 30 22 a 24 Dos K Arriba El equipo de Malvinas Gaming Está Wangwan aguantando Por arriba Tranquila Viene la Vitek Subiendo Aquí Urano Lo vemos limpiando Líneas Y Bayo Tiene que ser protagonista Tiene que participar Con el equipo Ahí está Chino Corriendo Está aguantando El Chinito Hizo bien la tarea De Lemley Podía haber muerto En la acción Viene Nims Retira la ulti Helcourt Apaga las luces Salió corriendo El Helcourt Viene Artic Tiene Zafir Con el Digi 24 26 Fier es un jugador Cumplidor Pasa desapercibido La verdad Cumple Cumple el rol Está Artic Cuidado con José Siempre hay un jugador Que se lleva el protagonismo El foco Viene Chino Cuidado Lo agarra a Nims Se puede morir Sacó ulti Upa Nia se muere Se muere José Lito Nia se está salvando Pero por poquito Ya lo vi muerto Yo Bayo se llevó A la mítica Buena jugada de Bayo Viene Myron El Lord Que es para el equipo De Malvinas Logra ganar un objetivo Ahí está el Lord Avanzando Le costó la vida A José Lo y a Chino La Alástica Aguantando Es Urano Hay partida Hay juego Tres casas arriba El equipo de Malvinas Nims se lo va a bajar El Lord rapidito Va poniendo los conejitos Ya los detectaron Viene Nia Viene Nia Viene Nia Sale corriendo Con la ulti Viejo Porque ese conejo De Fir No entró al arbusto No entró al arbusto Y no lo vieron Entrar ahí a Nia Pudo haberlo sorprendido Viene Nia Cuidado que va metiendo La primera meteorito Lo busca Retosé Sigue saltando Nia Va Fir Cuidado con la Ibe Bayo Complicado Bayo Abajo Urano Metiendo presión 104 10 minutos 30 Viene José Llo Ahí está el Chino Lo agarra Meteoro Y lo mató Muy bien por el Chino Muy buena jugada Individual del Chino Lo pilló Meteoro Focus a Meteoro Esta vez está un poco Expuesto Meteoro ¿No? El sacar el support Lo pilló ¡Epa! ¡Epa! Está vaciando Mostrando sticker El Chirito Agarra confianza Al equipo de Malvinas Y agarrate Viene Nia Mira que suma 3 puntos Y ¡Ay! Mamá Vamos a ver Importantísimo Este punto de oro Este punto es de oro Para el equipo de Malvinas Y la tabla Creo que hay equipos Con 3 puntos ¿No? Íntimos Creo que tiene 3 Vamos a revisar la tabla Al final Viene Arctic Cuidado con Zip LOR Para el equipo De Malvinas Que nos mostraba La repetición A veces me hace Relatar de nuevo La repetición Pero bueno Cositas que tiene De repeticiones Que te tiran 3 minutos De repetición La verdad Estamos media hora Viendo de juego Allá abajo Y te tiran Media hora De repetición Amigos Aquí estamos viendo Unas teamfights Poderosas Viene la Ive Se roban Blue Viene Ive Se mete Pero mientras estábamos Repetición No vimos nada Viene Chino Cuidado Sale el Martis Viene Bayo Mete la ulti Vítric Está aguantando Malvinas Juega Retrocede No se mueren Buena partida Buena partida Viene Arctic Que la aconía Viene Bayo Ahí está Arctic Va limpiando Mayro Viene Bayo Conejitos De parte del Digi José Lito 8 4 32 a 35 3 8 4 12 minutos Ahí viene el Chino Con el Arctic Cuidado con Bayo Arriba está el Urano Uy lo quieren agarrar El Bayo Retrocede Arctic Esa es una piedra Es una piedra el Urano Es una piedra el Urano Va metiendo presión Novaria Firsoneandole ahí Para que no lo sorprendan A Meteoro Arctic Limpiando la línea Desde territorio rival 10 segundos 10 segundos Y sale el Lord Vamos a ver En nombre de quien es el Lord 8 4 12 minutos 130 Está la Ibe Arriba está el Arlos Cuidado con el Urano Va la Hilda Va por Nymph Lo quieren agarrar Lo van a matar El Chino Lo agarra Viene Nymph Lo revientan al Chino Lo revientan al Chino Viene Nymph Cuidado con Sif Viene Joselo Va Nymph Va Marro Viene Nymph Meteoro Viene Arctic Cuidado con Joselo Viene Arctic Que está Nia Va Joselito Pelea por el Lord A ver Joselo Si está fino Nymph Vamos a ver Quien gana el Lord Mete la ulti Vitrix Lord para Joselo Se recompone Joselo Ahí está Nymph Le ganó el Lord A Nymph Joselo Esas victorias Van a calar hondo En su persona ¿No? El ganar Ese objetivo Ahí peleado Ojalá que lo ayuden Lo potencien A Joselo Ya era hora De que tenga Una victoria personal Lord para el equipo De Malvinas Lord para Joselo 10 a 6 36 40 4K Arriba el equipo De Malvinas Muy irregulares Las partidas ¿No? O sea Lo termina ganando 2 a 0 Pero había una partida Peleadísima En la Entre Imperio Y aquí vemos lo mismo ¿No? Viene Nia Cuidado con Arctic Viene partidas Una fácil Una peleada Son imprescindibles El nivel de juego El día de hoy Y este fin de semana En realidad La única clara Fue la de los reales Que ganó Sus dos partidas Con mucha claridad Y autoridad A ver Viene Nia Cuidado con Chino Tamarro Retrocede Martis por arriba En el red Retrocede Arctic Cuidado con el chino Ahí va Artex El chino Abajo Hellcart Viene Nia Buscándolo Tiene el dominio El equipo de Malvinas Tiene el mapa Cuatro casas arriba Malvinas La semana pasada Pudo haberse llevado Dos victorias Y hablábamos De otro Malvinas Y lo tuvo Lo tuvo Las dos victorias Estaríamos hablando De otro Malvinas Hoy día Ven el chinito A ver José Lleva el terra Catorce minutos Treinta Diez Seis Cuatro casas arriba El equipo de Malvinas Viene Arti Lo pillaron Arti Entonces es una roca Es una roca Segurano Viene el chinito Un pepazo De parte Meteoro Diez a seis Ahora sí Cinco casas Malvinas Quince minutos El tiempo Es su enemigo Mete ahí Novaria Con la segunda Poqueando rivales No hay nada No hay claridad Todavía Bien Gana cinco casas Falta un minuto Para que salga el lor Viene Nims Ahí está la guagua Mira Malvinas Si hacías El efecto mariposa Malvinas ganaba La semana pasada Esas dos partidas Que las tuvo ganadas Y hoy hablamos De otro Malvinas Venía Cuidado con el lor El lorcito Que nos está mostrando Una repetición Hermano Inexplicable Del minuto trece Su repetición Estamos en el minuto dieciséis No me gustan esas cosas Sus repeticiones Después de tres Cuatro minutos Es que te saca Del juego Hermano Te saca Te saca del juego Viejo Viene Nims 15 segundos Para que salga el lor Viene Joselo Cuidado con Meteoro Está el chino Ya saben Dónde están todos Viene el lor Ahora sí Viene el lor Viene la segunda Meteoro No le saca nada de vida Cuidado con Nims Cuidado con Sim Viene Myrod Vanilla Myrod El Martis Joselito Ahí está Arctic Joselo que los trata De morder Entonces el que comete El error Pierde El Helcurt Se posicionó Para robar el lor Nadie lo ha visto Ojo con Nims Vean en mi mapa Donde se posiciona Nims Listo Para meter ulti Robar lor El chino sabe El chino tiene experiencia El chino tiene experiencia Ahí muestra toda su experiencia Pero lo pillaron a Joselo Lo pillaron a Joselo Lo pueden matar Sale con vida Joselo Y ahora viene la IVE Y ahora viene la IVE Y viene el chinito 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 Retocé del chinito Los agarró Bayo Retocé de Nims Ay mamita Qué partida de infarto Viejo No me esperaba Esta partida Sí la segunda La experiencia del chino La experiencia también De Helcurt Posicionándose ahí Y se fueron por el Por el Martis De una Casi lo matan a Joselo Qué linda Partida Nos están regalando Viene Mayro Cuidado con Joselo Esto sí es la segunda Viene Joselito Limpiando Cuidado con Marros Viene el Artic Vanía Está para cualquiera Ahora viene el chino Poqueado Lo agarró la Vitis Cuidado con Bayo Viene Artic Joselo Joselo se va a morir Joselo se muere Joselo se nos muere Viene Bayo Lo agarraron Lo agarraron a Helcurt Se muere Helcurt Lo agarró el chinito Se lo llevó a Helcurt El chinito Viene Meteoro Está Bayo solito Viene Mayro Mayro Joselo Se puede morir Artic los pokea Se muere solo Helcurt Nia Nia Se congela Sacó ulti Nia 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 El Artic La ulti de Dig Lo salva Se muere Joselo Viejo Y ahora solo queda Mayro Uy Se lo llevó Vitex Viejo Y ahora lo tiene Infamous Se viene por el Lord No te puedo Lo que lo salvaron Al Urano Viejo Viene Nia Solito quedó contra el mundo Viene el poderoso Meteoro Ahora Lo tiene contra Nia Van por el Lord El equipo de Infamous Ganó la Tifa Y se murió Joselo Debía haber ido a recuperar vida Joselo Nunca completó su recuperación de vida Le pasó factura Los minions están abajo Pusheando rojo Baja Meteoro Medio Lord avanzado ¿Será que se manda? No, ya no llega Ya no llega Lord para el equipo de Infamous Lord para Infamous Epa, 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 epa Todavía hay Lord Todavía hay Lord Todavía hay Lord Viene Nibs Logra terminar Nibs Cuidado con Fear Sale con vida Viejo Todavía había un pedazo de Lord Y se venían los Malvinas Lord para el equipo de Infamous 10 a 11 18 minutos 40 de juego Viene el Chino Peto de fuerza para el Chino El Lord que va avanzando Por la Lía Media El Martis Que está en la jungla A ver el Urano Va Joselo Va Nia Cuidado con Joselo Viene el Chino Va el Urano Avanzando por la Lía Media Cuidado con la Hilda Va el Digui Va Nia Retosere Viene Meteoro Cuidado con Nia Lo quiere agarrar Viene Meteorito Va Joselo Frenando la Lía Viene Nia Lo agarró el Arlott Va por Fear Mete la Ulti La Vitex Ahí está metiendo la Ulti Cuidado con Joselo Viene Nia Salta el Lord Viene Joselo Retosere Mete la Ulti Cuidado con el Ay la Ive Logra defender Mayron Una posición muy expuesta Para mi gusto Es que estaba muy expuesto Para mi gusto Mayron Termina muriendo los dos Se expusieron En una mala posición De Ive Mal, mal Parada la Ive Viejo En una posición Que no era para defender Estaba muy expuesta Se muere Joselo Lo Nexo, Nexo, Nexo Y victoria Del equipo de Infamous Se la jugó Malvinas Se la jugó Malvinas Salió a jugar Salió a pelear Esa Ulti De Mayron Fue muy Muy expuesta Muy expuesta No había más Para parar No hay que dejar Entrar el Lord Es cierto Pero estaba muy expuesto Sabía que le iba a entrar El Helcourt Quedó muy afuera Muy expuesto Y los agarró a los dos A Nia y a Ive Al mismo tiempo Los agarró el Helcourt Victoria de Infamous Buena partida En la tabla De abajo Del sexto puesto Queda todo igual Malvinas Con seis puntos En sexto lugar Warriors S11 Con un punto No se ha movido La tabla Desde la semana pasada Solo suman puntos Cuando juegan Entre ellos Complicado Excepción de Warrior Que le ganó Una partida Infamous Complicado Amigos Complicados Malvinas Siempre le remontan Todo Dice Sigo siendo Que el jungla José Debía haber vuelto Hay un momento Que José No vuelve Hay un momento Que José No vuelve A base Y debía haber retornado En un momento José No vuelve Y ahí es el problema Caballo Ahorita van a ver El Lord No vuelve José Con muy poca vida Y se lo matan Y se acaba la partida Pero es así El último Lord Si lo peleas Uno siempre gana Jugó bien Este Este Mira el Joselo Mira el Joselo La vida Nunca se recuperó Cuando el Hérculo Agarró Nunca fue a regenerar Vida Joselo Y aquí lo mata Meteoro Encima Mira Joselo Mira Meteoro Lo va a matar creo Mira Meteoro Pum Listo Meteoro mata a Joselo Es que nunca fue a regenerar Vida Joselito Debía Tuvo un momento Para ir a regenerarse Y aquí los agarró El Hérculo A los dos El Hérculo Los agarró A los dos Y listo Está muy adelante La Muy adelante Quedó la La Ibe No había nada que hacer Nada que hacer Jugó 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 Jugó